El Comité Municipal de Emergencia del Cantón de Osa sigue reuniéndose con diferentes comunidades a lo largo de este cantón. Por ejemplo, ya se reunieron en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Osa durante una sesión ordinaria correspondiente al mes anterior, donde se analizó la aprobación de planes de emergencia que son muy importantes en este cantón, donde hay muchísimas zonas que son propensas a inundaciones y también a deslizamientos. Esto sí quedó en evidencia durante la afectación de la tormenta tropical NEIT hace prácticamente un año y también en las lluvias que se han producido durante estos meses en la parte sur de nuestro país y lo que consiste en el plan de activación por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Además, se brindó un informe de todas las situaciones que se han presentado en este cantón, entre ellas los problemas en rutas cantonales que comunican a sectores como Sinaí, también Barrio La Laguna, el río Balsar Aguas Abajo, Balsar Arriba, el río Pavón y las afectaciones por los vientos en las fincas que también han tenido problemas durante los últimos meses. También durante esta reunión se da un seguimiento al plan de trabajo, la coordinación de una simulación a lo interno del comité y se analizaron los detalles de un taller sobre el manejo de un sistema de alertas tempranas que se aplicaría en la parte alta, también en la parte media y baja de la cuenca del río Grande de Terrabá, que sería muy importante para evitar sorpresas en cuanto a inundaciones. Este es un trabajo importante que realiza el Comité Municipal de Emergencia en el Cantón de Osa. El Comité Municipal de Emergencia en el Arriba